Por pensar en ti He renovado una gran parte de mi vida Por pensar en ti Se me ha borrado el sufrimiento de otro amor Te conocí Aquella noche que bailamos abrazados Y estando así Pude sentir como latía tu corazón Al verte así Pude sentir esa ilusión casi perdida Tenerte a ti Es el deseo que hace latir mi corazón Te conocí Nunca pensé llegar a amarte con locura Más tus palabras, tus caricias, tu ternura Me hacen soñar cuando te tengo junto a mí Soy muy feliz Cuando te tengo entre mis brazos te lo juro Eres mi amor, lo más bonito, lo más puro Te doy mi amor, mi corazón es para ti Te conocí Aquella noche que bailamos abrazados Y estando así Pude sentir como latía tu corazón Por pensar en ti Por pensar en ti He renovado una gran parte de mi vida Tenerte a ti Es el deseo que hace latir mi corazón Te conocí Te conocí Nunca pensé llegar a amarte con locura Más tus palabras, tus caricias, tu ternura Me hacen soñar cuando te tengo junto a mí Soy muy feliz Soy muy feliz Cuando te tengo entre mis brazos te lo juro Eres mi amor, lo más bonito, lo más puro Te doy mi amor, mi corazón es para ti Que no te tiene Te doy mi amor, tú me traigo Te doy mi amor, lo más puro Te doy mi amor, lo más puro Te doy mi amor Te olvidaré, aunque tenga que llorar Me alejaré, no te quiero ya rogar Me marcaré, donde no te mire ya Y sufriré, más te tengo que olvidar Ya no tendré, que apurarme por llegar Al fin tu amor, con tu orgullo es por demás Pero los besos que tu boca envía medio Serán clavados en el alma de los dos Cuando te abracen, te acaricien, sentirás Que son mis besos, pero ya no me tendrás Y si un día vuelves a mi lado, sentirás Que es por tu culpa y nada, nada queda ya Si un día te dejan y no encuentras la razón Sabrás la pena de mi pobre corazón Si nunca vuelves a mi lado, ya verás Que otro cariño como el mío no encontrarás Aunque no quieras, tú también vas a llorar Pues cuando se ama, no es tan fácil olvidar Me marcharé, donde no te mire ya Y sufriré, más te tengo que olvidar Pero los besos que tu boca envía medio Serán clavados en el alma de los dos Cuando te abracen, te acaricien, sentirás Que son mis besos, pero ya no me tendrás Y si un día vuelves a mi lado, sentirás Que es por tu culpa y nada, nada queda ya Si un día te dejan y no encuentras la razón Sabrás la pena de mi pobre corazón Si nunca vuelves a mi lado, ya verás Que otro cariño como el mío no encontrarás Volver otra vez contigo Me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez, al estar a tu lado Al sentir tu calor Que estremece mi piel, siento deseos de volver Tengo miedo de tener en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias y tus labios de miel Volverme a enamorar Tengo miedo de tener en mis brazos Tengo miedo de tener en mis brazos Volver otra vez contigo Volver otra vez contigo Tengo miedo de tener en mis brazos Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez, al estar a tu lado Al sentir tu calor, que estremece mi piel Siento deseos de volver Tengo miedo de tener en mis brazos Tengo miedo de tener en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias y tus labios de miel Volverme a enamorar Tengo miedo de tener en mis brazos Tengo miedo de tener en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias y tus labios de miel Volverme a enamorar Volverme a enamorar Tengo miedo de tener en mis brazos 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 Siento que ya no me quieres, sé que me piensas dejar Aunque tú no me lo has dicho, se te nota al platicar Soy muy poco, tú lo sabes, soy un tonto nada más Tienes libre tu camino, te deseo felicidad Que me sirva de experiencia, como pude imaginar Si no soy ni valgo nada, y hasta ti quise llegar Tú no me quieres, tienes razón No vale nada mi corazón Es imposible tenerte a ti Tú no me quieres, ya descubrí Fue un sueño lindo, bella ilusión Pero rompiste mi corazón ¡Suscríbete al canal! Soy muy poco, tú lo sabes, soy un tonto nada más Tienes libre tu camino, te deseo felicidad Que me sirva de experiencia, como pude imaginar Si no soy ni valgo nada, y hasta ti quise llegar Tú no me quieres, tienes razón No vale nada mi corazón Es imposible tenerte a ti Tú no me quieres, tú no me quieres Tú no me quieres, ya descubrí Fue un sueño lindo, bella ilusión Pero rompiste mi corazón No me quieres, no me quieres No me quieres No me quieres Quiero que regreses a mi lado Yo sin ti, no soy feliz Extraño tus caricias y tus labios Este amor no va a morir Si te llamo y al escuchar tu voz Me doy cuenta que sufres igual que yo Recuerdas esas noches que en verano En mis brazos veías la lluvia caer Soñando con ya nunca separarnos Y abrazados me besabas otra vez Te amo, tú lo sabes corazón Que nadie te va a amar igual que yo Oh, 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 oh Recuerdas esas noches que en verano En mis brazos veías la lluvia caer Soñando con ya nunca separarnos Soñando con ya nunca separarnos Perdóname, si yo al marcharme Te hice llorar por no explicarme Pero es que tú ya tienes dueño Y son de él todos tus sueños Y son de él todos tus sueños Prefiero así, aunque me duela Ya encontraré otra alma nueva Al marcharme de ti No quiero regresar La soledad porque tú ya no estás Porque tú aún no sabes amar Yo sufriré Yo sufriré Solo el dolor Hasta que muera Será Será mejor Ya no mirarnos Ya no mirarnos La soledad No quiero regresar Yo sufriré Yo sufriré Solo el dolor Hasta que muera Será Siempre tú Me has tratado Como a tu Mejor amigo Pero yo Te quiero Te quiero tanto Y por temor No te lo digo El amor Que yo te ofrezco Es amor Puro y sincero Otros más Te lo han brindado Pero no No son sinceros El amor Cuando es amor No tiene comparación Y por eso Yo te pido Que te quieras Como yo El amor Cuando es amor No tiene comparación Y por eso Yo te pido No me trates No me trates Como amigo No me trates Yo me trates No me trates Más El amor que yo te ofrezco es amor puro y sincero Otros más te lo han brindado, pero no, no son sinceros El amor cuando es amor no tiene comparación Y por eso yo te pido que te quieras como yo El amor cuando es amor no tiene comparación Y por eso yo te pido que me trates como amigo El amor cuando es amor no tiene comparación Cómo negar que me gustas si todos lo notan Cómo negar que mis sueños por ti se alborotan Cómo decir que es mentira que me enamoraste Si ahora me tiemblan los labios con solo llamarte Cómo negar cuando llamo que quiero escucharte Porque al minuto que cuelgas yo vuelvo a llamarte Y cuando voy a tu casa insisto en quedarme Hasta que me despiden tus padres diciendo ya es tarde Es que yo te quiero tanto, tanto, tanto que no puedo vivir Y te juro que un minuto es mucho tiempo sin oírte reír No me canso de buscarte por las noches y las mañanas Porque sé que para amarte esta vida no me alcanza No me canso de buscarte por las noches y las mañanas Cómo negar cuando llamo que quiero escucharte Porque al minuto que cuelgas yo vuelvo a llamarte Y cuando voy a tu casa insisto en quedarme Hasta que me despiden tus padres diciendo ya es tarde Es que yo te quiero tanto, tanto, tanto que no puedo vivir Y te juro que un minuto es mucho tiempo sin oírte reír No me canso de buscarte por las noches y las mañanas Porque sé que para amarte esta vida no me alcanza Me desperté con la necesidad de estar contigo De verte otra vez Deseando también apretarte en mis brazos Y sentir tus caricias y sentir tus besos Me desperté con el llanto en los ojos Sintiéndote lejos, tan lejos Un nudo en mi garganta me impide hablar No puedo hablar, no puedo hablar Solo llorar No quiero recordarte Solo me hago mal Solo quiero llorar Solo quiero llorar Me desperté con el llanto en los ojos Sintiéndote lejos Sintiéndote lejos, tan lejos Deseando también apretarte en mis brazos Y sentir tus caricias y sentir tus besos Un nudo en mi garganta Un nudo en mi garganta me impide hablar No puedo hablar No puedo hablar Solo llorar No quiero recordarte Solo me hago mal Solo quiero llorar 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 Que tontería Cierro la puerta Cierro la puerta y la ventana cada día Para evitar que tu recuerdo llegue a mi Que tontería Que tontería Si se de sobra que ya no Ya no eres mía Si se de sobra que tu amor No volverá Que tontería Con todo mundo hablo de ti De noche y día Como esperando Que me digan Algo más Que tontería Quiero olvidarte Y pienso en ti Más cada día No quiero verte Y me pregunto ¿Dónde estás? Te necesito Y me hago fuerte Para no gritar Te quiero con locura Que sin ti No puedo estar Cierro los ojos Y me hago fuerte Para no llorar Y mordiéndome los labios Todo queda en suspirar Que tontería Que tontería Con todo mundo hablo de ti De noche y día Como esperando Que me digan Algo más Que tontería Quiero olvidarte Quiero olvidarte Y pienso en ti Más cada día No quiero verte Y me pregunto ¿Dónde estás? Te necesito Y me hago fuerte Para no gritar Que te quiero Por locura Que sin ti No puedo estar Cierro los ojos Y me hago fuerte Para no llorar Y mordiéndome Los labios Todo queda en suspirar Y me hago fuerte Y me hago fuerte Y me hago fuerte Amor Ya que te encuentro Ven que quiero saludarte Tal vez Sería la suerte Que hoy se puso de mi parte El día Que terminamos Y partí Te vi llorando Creí Que iba a olvidarlo Y más de ti Voy recordando Yo sé Que te hice daño Y del adiós Yo fui el culpable Tal vez Pedir perdón No es suficiente Hoy ya sea tarde Ya ves Al confesarte Lo que siento Estoy llorando Mi amor Quiero que sepas La verdad Te sigo amando No es casualidad Yo salí a buscarte Yo salí a buscarte A caminar sin rumbo Queriendo encontrarte Hoy te quiero pedir Pedir Para demostrarte Si no es imposible Si no es imposible Otra oportunidad El día Que terminamos Y partí Te vi Te vi llorando Te vi llorando Creí Que iba a olvidar Por más de ti Voy recordando Ya ves Al confesarte Lo que siento Estoy llorando Mi amor Quiero que sepas Quiero que sepas La verdad Que sigo amando No es casualidad No es casualidad Yo salí a buscarte A caminar sin rumbo Queriendo encontrarte Queriendo encontrarte Que ya a tiempo Nos miramos Frente a frente Me diste un beso Y me dijiste Márchate Porque lo nuestro Es imposible continuar Después De haber pegado El corazón Tú me pagaste Con aquella despedida Y así mataste La ilusión Que había en mi vida Sin un motivo Y sin una explicación Yo he Testigos Sobre el viento aquel Y aquella lluvia Que caía Sobre mi cara La que borró Mis pasos Cuando me alejaba Y así lo nuestro Iba quedando En el ayer Solo Quedaron Recuerdos Tristes Que no han de volver Solo Está mi cariño Lloré como un niño Y no quiero volver Lloré Testigos Solo el viento aquel Y aquella lluvia Y aquella lluvia Que caía Sobre mi cara La que borró Mis pasos Cuando me alejaba Y así lo nuestro Iba quedando En el ayer Solo Solo Está mi cariño Lloré como un niño Y no quiero Volver Lloré como un niño Y no quiero volver Música Esta pasión que está creciendo en mí Hace latir Hace latir con fuerza el corazón Pues hace tiempo que no amaba así Con tanto amor, fuerza y entrega Sabemos que no existe cosa igual Que haga latir con fuerza el corazón Y yo no encuentro la palabra ideal Que puede expresar Cuanto te quiero Y aunque tú sabes lo que siento por ti Aún así yo te lo voy a decir Que a cada instante tu recuerdo está en mí Que me hace soñar Y me hace feliz Y yo quisiera que estuvieras aquí Para abrazarte y hacerte muy feliz Y los dos juntos a la vida enfrentar Para realizar lo que he soñado Sabemos que no existe cosa igual Que haga latir con fuerza el corazón Que haga latir con fuerza el corazón Y yo no encuentro la palabra ideal Que pueda expresar cuanto te quiero Y aunque tú sabes lo que siento por ti Aún así yo te lo voy a decir Aún así yo te lo voy a decir Que a cada instante tu recuerdo está en mí Que me hace soñar Y me hace feliz Y yo quisiera que estuvieras aquí Para abrazarte y hacerte muy feliz Y los dos juntos a la vida enfrentar Para realizar lo que he soñado Cada vez que pienso en ti Se llenan mis ojos de llanto Al pensar que ahora estás tú con él Llegan a mi mente recuerdos bonitos pasados Y me duele el alma al saber que ya no han de volver Recuerdo los días aquellos tú y yo de la mano Haciendo y diciéndonos cosas tan enamorados No puedo evitar que mi llanto derrame otra vez Quisiera dejar de quererte Quisiera dejar de quererte mas nunca podré Y pienso en tu cara bonita sonriéndole a él No puedo apartar de mi mente tu dulce mirada Es triste pensar que esa luz hoy se encuentra apagada Conservo el sabor de tus besos muy dentro de mi alma Tus labios que tanto anhele ya no me dicen nada Mi vida tendrá Siempre algún momento dedicado a ti Algún pensamiento, alguna frase de amor Que con gran sentimiento dice mi corazón Con quien estés Con quien estés Siempre algún recuerdo presente estará Algún pensamiento, alguna frase de amor Que con gran sentimiento dice mi corazón Mi vida tendrá Siempre algún momento dedicado a ti Algún pensamiento, alguna frase de amor Que con gran sentimiento dice mi corazón Con quien estés Siempre algún recuerdo presente estará Algún pensamiento, alguna frase de amor Que con gran sentimiento dice mi corazón A la verdad A la verdad A la verdad Que con gran sentimiento dice mi corazón No, yo no puedo ser así como quisieras No, tú debes comprender la forma en que te quieras No, no te puedo querer como la quiero a ella Y no puedo ser de ti pues yo soy de ella Porque yo tengo un amor y es para mí la vida entera No, tú debes comprender la forma en que te quieras No, tú debes comprender No, yo no puedo ser así como quisieras No, tú debes comprender la forma en que te quieras No, no te puedo querer como la quiero a ella Y no puedo ser de ti pues yo soy de ella Porque yo tengo un amor y es para mí la vida entera No, tú debes comprender la forma en que te quieras No, tú debes comprender la forma en que te quieras No, tú debes comprender la forma en que te quieras No, tú debes comprender la forma en que te quieras Mientras que mi dolor me arranque hasta la muerte El día que te vayas no me estarás soñando Y nunca lo sabrás que aún te sigo amando El día que te vayas no me estarás soñando Y nunca lo sabrás que aún te sigo amando El día que te vayas deseo buena suerte Mientras que mi dolor me arranque hasta la muerte El día que te vayas no me estarás soñando Y nunca lo sabrás que aún te sigo amando El día que te vayas no me estarás soñando Y nunca lo sabrás que aún te sigo amando